Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre las 10 principales causas de la Segunda Guerra Mundial. La primera y más importante de todas fue el Tratado de Versalles, firmado en 1919 para poner fin a la Primera Guerra Mundial, que impuso unas condiciones demasiado fuertes y humillantes a Alemania para mantener la paz, tales como la pérdida de territorios como la región de Alsacia y Lorena, dos territorios que históricamente se habían disputado entre Francia y Alemania. Alemania se había anexado la región de Alsacia y Lorena en 1871 al terminar la Guerra Franco-Prusiana, por lo que recuperar esos territorios se había convertido en una cuestión de honor para los franceses, y es que esas tierras eran ricas en carbón y hierro. Además, también se les impusieron impagables reparaciones económicas, lo que llevó a un gran resentimiento entre los alemanes. El Tratado de Versalles debilitó la democracia en Alemania porque las élites políticas y militares sentían que habían sido traicionados. Se generó un excesivo nacionalismo y unas ganas de restaurar su poder militar. ¿Qué mejor caldo de cultivo para que Hitler y su partido nazi se fortalecieran y llegaran al poder en 1933? Fue esta y ninguna otra la principal causa para que se diera inicio a la Segunda Guerra Mundial. La segunda causa fue el nacionalismo. Entre tanto, un nacionalismo extremo crecía en Alemania, lo que llevó a una mentalidad de aislamiento, a un deseo de nosotros en contra de ellos, fomentando la desconfianza y el odio hacia todo lo que fuera extranjero. Ese nacionalismo llevó a la anexión de territorios vecinos con sus consecuentes problemas y a la persecución de grupos étnicos, religiosos y a no tolerar ninguna diferencia en la sociedad. Todos querían ser aceptados. Las severas condiciones impuestas por el Tratado de Versalles crearon tal resentimiento entre los alemanes que terminaron odiando a los vencedores en la Primera Guerra Mundial. La tercera causa fue la debilidad de la República de Weimar, porque vivía de crisis en crisis, desestabilizada aún más por la depresión económica de los años 30, que abrió el camino al extremismo nazi, liderado por Adolf Hitler, que pintaba una solución que en ese momento sonaba como música para los oídos de los desesperados y disminuidos alemanes, que terminaron soñando con recuperar una fugaz grandeza, ganada apenas con la unificación que había tenido Alemania en 1871. Es que era una nación muy nueva, lo que demuestra que Hitler, al igual que muchos políticos exitosos, era el clásico vendedor de ilusiones. La cuarta de las causas fundamentales fue la Gran Depresión de 1929, que fue un periodo de crisis económica mundial, que comenzó en los Estados Unidos y afectó a todo el mundo, debilitando a muchos países, pero de manera especial a Alemania. La crisis aumentó aún más el desempleo, la pobreza, así como la inestabilidad política y social. La Gran Depresión también afectó las relaciones internacionales. Muchos países impusieron aranceles y restricciones comerciales para cerrar sus economías y así las protegían. Esto generó tensiones económicas entre las naciones. Alemania se quejaba de que a Francia y a Inglaterra aún les quedaba algo de sus antiguos imperios, pero que ellos, los alemanes, habían llegado demasiado tarde al reparto y querían hacerlo en ese momento, cuando ya no era tiempo. Además, en un acto de soberbia y para humillar a los franceses, Guillermo I, rey de Prusia, se autoproclamó emperador de los pueblos de habla germana, nada menos que en el Palacio de Versalles, los franceses jamás olvidarían aquella humillación. La quinta causa fue el fortalecimiento de la Unión Soviética y su creciente influencia en Europa, cuando al final de la Primera Guerra Mundial triunfaron varias revoluciones socialistas en sus países vecinos, lo que terminó generando más y más tensiones y comenzó a crecer el anticomunismo. Cuando en 1939 la Unión Soviética firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi de Hitler, Europa concluyó que el Kremlin no tenía reparo en aislarse con dictaduras y naciones contrarias a los valores occidentales. La sexta causa fue la política del apaciguamiento, una estrategia de varios gobernantes europeos cobardones para evitar la guerra contra la Alemania de Hitler, que en vez de confrontarlo, buscaron un acuerdo pacífico a través de la democracia. Se ve que no lo conocían. Winston Churchill sí que la tenía clara. Había visitado Alemania en 1932 y cuando vio aquellos escuadrones de jóvenes dispuestos a inmolarse por su patria, sabía que el cuento no era con diplomacia, por lo que se opuso al apaciguamiento, porque sabía que a Hitler no había sino que derrotarlo. El apaciguamiento hizo que Hitler se creciera ante la pusilanimidad de sus vecinos. Eso le dio tiempo a Hitler para rearmarse, lo que tenía prohibido por el Tratado de Versalles y volver a crear su ejército en secreto. La séptima causa fue el afán de expansionismo de Alemania. Cuando Hitler se convirtió en canciller en 1933, comenzó a expandirse y anexar territorios. Esto aumentó la tensión con el resto de Europa y en 1938 se anexó a Austria y en 1939 invadió Polonia. Fue allí cuando Inglaterra y Francia, Tass, le declararon la guerra. La octava causa fue el Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo firmado entre Alemania y la Unión Soviética en 1939, que en realidad era una alianza entre las dos potencias con una parte secreta para dividir a Polonia y a Europa del Este y repartírsela entre los dos. Esto generó una gran desconfianza y una hostilidad entre las potencias europeas, aumentando las tensiones y la probabilidad de un gran conflicto militar, que se materializó cuando Alemania invadió Polonia, por lo que fue Gran Bretaña y Francia que de inmediato declararon la guerra a Alemania. La novena causa fue el comienzo de la Gran Guerra Patria, como llamó la Unión Soviética a su participación en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con una invasión a su territorio en junio de 1941. Es posible que te sorprenda, pero fueron realmente los soviéticos quienes pusieron los muertos, 27 millones de soldados caídos por la patria. Fueron ellos quienes derrotaron a Alemania y por ende ganaron la Segunda Guerra Mundial. El resto es propaganda norteamericana, sin desconocer que los aliados, y en especial los Estados Unidos y algo menos Inglaterra, contribuyeron enormemente a la victoria aliada. La décima causa fue el aislacionismo, que consiste en evitar intervenir en asuntos internacionales y concentrarse en sus propios problemas internos. Se refiere en este caso a los Estados Unidos, que se negaba a intervenir en el tenso clima europeo, y tampoco quería intervenir en la guerra que ya había estallado, hasta que los japoneses atacaron Pearl Harbor, que era su base naval en el Pacífico, en diciembre de 1941. El aislacionismo de los Estados Unidos y la Unión Soviética no fue una causa directa de la Segunda Guerra Mundial, pero sí contribuyó porque permitió que la Alemania nazi y las otras potencias del eje fueran mucho más agresivas en Europa y en Asia. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Estos videos los hacemos con todo el cariño para todos ustedes, pero de manera muy especial para apoyar a los estudiantes y a los profesores de historia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, todavía lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.